3 de 10 es la primera película argentina en tratar el tema del acoso escolar. Es netamente santafesina, rosarina, y hoy te puedo contar que ya la vieron más de 50.000 adolescentes y niños de distintas escuelas de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos. Y hoy está compitiendo en el primer festival internacional, que es el de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Y en un ratito vamos a tener las novedades de la premiación. Quedamos entre los ocho seleccionados. Me contaba el director, Fernando Fulke, que está allá, que estaba emocionadísimo por el aplauso recibido. Él estuvo más de una hora hablando después de la película, cuando generalmente los directores hablan 5 o 10 minutos. La gente, con el aplauso que le brindó, ya se trae eso como gran premio. Una película de muy bajo presupuesto. La hicimos con apenas 800 dólares. Y ahí hay películas compitiendo de 800.000 dólares. Así que cuando me contó eso dijimos, bueno, ya está, el logro está hecho. ¿De qué se trata la película? La película cuenta tres historias de tres alumnos en una escuela secundaria, ficción. Casos típicos de acoso escolar. Y son historias que se repiten lamentablemente en la mayoría de las escuelas de nuestro país y del mundo. Así que gira en torno a esas historias. Hay protagonistas principales como el director de la escuela, la profesora que se toma el tema y se lo carga al hombro, que es la tutora, facilitadora de convivencia. Y también la portera. La asistente escolar tiene un rol protagónico increíble porque realmente son el oído en la mayoría de las escuelas de los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!